Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Homenaje, amenaza en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires Presenta el acto el director de la misma, Estosia Nover Fue el 24 de agosto de 1990 Estosia Nover se hizo famoso Porque escribió un poema de irosismo Largo, como a largo, un grito Antonio Aliberto Yo quiero hacer referencia a uno de los libros de Miguel Oscar Menaza Y no uno cualquiera de sus libros Sino su más reciente libro No quiero decir el último libro Porque suena como a que dejaría de escribir a partir de este momento El más reciente libro suyo Sé que después de este habrá muchos libros más Es un libro que me llamó poderosamente la atención Especialmente porque se diferencia de sus otros libros Por un lenguaje mucho más llano Pero eso lo voy a decir a partir del texto en sí mismo Amores perdidos El hombre recorre su camino con sus amores perdidos Podríamos afirmar que es también sus amores perdidos Sin ellos sería otro hombre Con otras circunstancias Con otro devenir Sus amores perdidos los fortalecen Le dan dimensión y en definitiva Le otorgan una identidad Nunca como en este libro El más reciente del autor Al menos eso creo Tratándose de Miguel Oscar Menaza eso nunca se sabe A juzgar por el ritmo de su creación Es probable que ahora nos sorprenda Aunque este no es el más reciente Que hay otro más Nunca, decía, lo hemos visto tan despojado de ornamentos Tan llano y a la vez con la sutileza flor de piel Para nombrar con dolor Pero también con hidalguía Las cosas del alma El autor rechaza de plano toda especulación Y se descubre al lector En toda su dimensión espiritual No hay queja Acaso, azoramiento Incredulidad Ante la injusticia de la pérdida del hijo Sino un repaso para toda su vida Cuando el hombre hace un alto en su camino Y se queda pensando Ya cruzado el umbral de los cincuenta En un balance de su vida El inevitable balance Que hace todo hombre En determinado momento de su existencia Pero hablando del lenguaje Utilizado para la concreción de esta obra Digamos que nos parece un lenguaje Que baja hasta las raíces de la vida En el corazón de la existencia y su maraña Donde convergen los opuestos La embriaguez y la desolación El sentimiento y la insensatez La insensatez de la aventura humana Su todo y su nada Capaz de una desnuda esencialidad Y de frescura primordial Menaza, une razones históricas Y fantasías míticas Ante el temor del devenir Ambas cuerdas son vividas por el autor Con generosa humanidad Con intensa capacidad de calar todo sí mismo En el cálido e impuro fluir de la vida El lenguaje se hace así esencia Un lenguaje despojado de toda su reestructura Reducido al hueso de una sustancia antigua Y fuera del tiempo Un lenguaje comunicativo Pero solo por la pura Radical impresión de la vida misma Un lenguaje poético por excelencia Que es infancia y memoria Depositadas en la profundidad del espíritu El yo lírico es una voz que se une al coro De la naturaleza humana Una voz que conoce la desolación del desarraigo Y adviene, no obstante la nostalgia de raíces y de orígenes El vacío de que la pérdida va poblando la existencia del hombre Pese a que ese vacío, como ya se dijo Lo conforma Le otorga una identidad indiscutible Y pese a las continuas transformaciones Indestructible Amores perdidos se abre con un metapoema A modo de obertura Una obertura, recordemos Esboza, por lo general, los temas que se desarrollan Dentro de una obra musical Este metapoema Debe enorgullecer a Miguel Oscar Menaza Porque posee todos los ingredientes que requiere un gran poema Musicalidad, focalización, ternura, mesura y desmesura Los temas que adelanta son cinco Cinco amores perdidos Mi madre, los indios, Buenos Aires, la juventud y mi hijo Pablo En el libro, cerrando Aparece un sexto tema que no es un amor perdido Sino una declaración de amor que perdura en el tiempo En el poema prólogo Luego de repasar entrañablemente los amores perdidos Miguel Oscar Menaza concluye Y ya no hubo ni sueños, ni montañas Ni dolor suficiente, ni siquiera palabras Ni los grandes jefes indios bajo el cielo Ni gargantas de odio, ni manos de venganza Solo estos versos sueltos Esta nada de nada Es que nada se sostiene ya Ante la muerte de un hijo Todo de pronto se convierte en nada Y si bien el hombre va acumulando sus cosas Porque hay que seguir viviendo Y el poeta solo vive creando La sensación de vacío es inevitable Tres poemas recuerdan a su madre El primero, el más extenso Evoca la figura materna desde la pérdida Fundiendo pasado y presente En un diálogo imaginario El primero donde el hijo promete No te preocupes, madre Si no triunfo, te prometo caer derrotado De manera grandiosa Será un coloso tu hijo Cayendo de los espejismos de la gloria Me vestiré de sedas y topacios Para que al verme caer Pienses en los ángeles En el segundo y el tercero Hay una aceptación de la muerte Que entronca con su propia vida La que le hace exclamar En el breve y último poema Hoy me siento espectacular Muy cerca de tu muerte Hice brillar una pequeña piedra Cual si fuera un tesoro completo Hoy quisiera poder un paroxismo inexistente Secar la última lágrima Del último hombre En Miguel Oscar Menaza Todo confluye en poesía La poesía se justifica por sí misma La poesía lo justifica todo A pesar de aquella reacción plenamente natural Del final del meta poema Donde la tilda de nada Siguen seis poemas americanos En la parte titular a los indios Menaza, que hace varios años vive en España Dice en el poema tres de esta serie Y soy americano Y soy de América Mi voz es una voz americana Mis lujurias Mis locas ambiciones de verdad Son americanas Y Madrid, mi querida Mis pequeños huérfanos parisinos No es Europa ni lo será en mil años Madrid es trozo central Del gran diamante americano La lengua que genera un don que la supera La increíble madre que se quedó sin dueño Y se deja llevar tranquilamente Y se deja llevar tranquilamente por sus hijos El tiempo no es un ser Pero el ser no puede ser fuera del tiempo Y tiempo es una lengua Una escritura Historias de sangre y de oros Retratadas en el soneto libre del primer poema Escribir un soneto para un indio es cosa fácil O en el sexto Donde la martirización de Tupac Amarú Se entronca con la figura del poeta en nuestros días Buenos Aires es uno de los amores perdidos Hay apenas una panorámica del paisaje En los siete poemas La civilización carnal del abandono Del regreso a las mismas carencias A los hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombre, mujeres Flameando banderas de impiedad Habla de una Buenos Aires que nos duele Y al mismo tiempo nos seduce Hay un animal en mí Que vuelve siempre Y Buenos Aires es también juventud El tema que sigue en el libro Este amor perdido La juventud es natural Catorce poemas con interlocutores diversos Con giros diferentes Que pretenden cubrir un arco muy amplio Desfilan los amores Los sueños Época en la cual se forja la ética De un modo de enfrentar la vida Y sus acontecimientos Vivir Vivir en el deseo Sin hambre Sin sueño Invencibles En nuestro empecinamiento De vivir Dice el poema 6 Mi hijo Pablo Es el siguiente amor perdido Son cuatro poemas A los cuales no voy a referirme Porque ante tamaña pérdida Siento una grave indefensión El sexto tema es Aún puedo decir amor Menaza Menaza conscientemente Quiere que ese libro Culmine de manera abierta No se trata de un amor perdido Sino de un amor que se conserva Más allá de 25 años De compartir la alegría y el dolor Y sin embargo Aquí estamos Una vez más Valientes Y al mismo tiempo Temerosos Con el ansia infinita O eterna De comenzar A pesar del profundo dolor Irremediable Una nueva Esperanzada Abierta vida Miguel Oscar Menaza Sabe que ha debido pagar un precio Para crecer Estos amores perdidos Te arrancan el deseo De seguir buscando Una palabra fuerte Que hará posible el canto Nada más Gracias Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos